No, no me mires así por favor, por tus ojos se opaca mi voz Si no entiendo que quieres y sé tus razones o no, no me mires así por favor No ves que tus ojos me dan pavor, aunque sé que precisas de tu encanto Niña, bruja de noche, nada de día, ¿qué más quieres de mí? Tomas mi cuerpo a tu antojo y me di, ¿cuánta ironía? ¿Quién lo iba a decir? El juego en tus ojos es magia de mí Niña, bruja de noche, niña, niña, niña Niña, bruja de noche, niña, 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 niña No, no me mires así por favor, en tus ojos me asa el temor Yo no tengo razones ni quiero encontrarlas No, no me hagas hablar por favor Solo besa mis labios y olvídalo Niña, bruja de noche, niña, 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 Fulces magia de mí, niña bonita mía, mía, mía. Fulces magia de mí, niña bonita mía, 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 mía. Fulces magia de mí, niña bonita mía, 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 mía. Roja de noche, algo de día, ¿qué más quieres de mí? Toma mi cuerpo a tu antojo y me diga Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir?